Bery 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 Porque andamos combinado de la cabeza a los tenis Bery 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 Se me tiran las mujeres como que si William Levy cá студ me tiran las mujeres como que Hills Willam Lewis Fuéltame el instrumental y caray yo vengo a matar Lo que desea que era duro y lo que no se endurena Que se firme es medio Filly porque aquí se va a bailar y el que no fuma que bebe y que se para cabecea El que tu tienes una olla que el diablo te va llevar Tu te lo lleva primero y así no te va quemar Pero entendonde se usted más ven que yo te voy a cuñar Ponme la mano en el sur y la chapella por atrás Dije que tú no eres tiguerrón y que tú sufres de oficiada Que lo siento por tu truco pero conmigo no va Voy a comer very very que tú no vio la espalda Cuando yo te encuentro en el cuarto gritando que quieres más ¿Qué quieres más? ¿Qué quieres más? ¿Qué quieres más? Cuando yo te encuentro gritando en el cuarto que quieres más Very 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 Porque andamos combinado de la cabeza a los tenis Very 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 Se me tiran las mujeres como que soy William Levy Very 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 Porque andamos combinado de la cabeza a los tenis Very 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 Se me tiran las mujeres como que soy William Levy Coger los chinos las cherries, también manzanas Los cameos con un día tú duras 20 semanas Se quiere copar a chocando con estas patanas Que robamos a su mujer a su prima y hasta a su hermana Y si tenen desgraciado que se la coge en su cama 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 DJ Junior, produciendo, yo si erizo la parra, el voltaje, DJ Mega, DJ Manuel, el rato, el bombón record, bajamos intrépido, la chamaquita Guillén, cadó la fama, la gotera flow, el segueteado, bajamos en otra vuelta, Negro Sports.